Y saco un papelillo, me preparo un cigarrillo y una china pa'l canudo de hachis Saca ya la chinatron, venga ya sea chinatron, quémame la chinatron Saco un papelillo, me preparo un cigarrillo y una china pa'l canudo de hachis Saca ya la chinatron, venga ya sea chinatron, quémame la chinatron No hay chinas, no hay chinas hoy No hay chinas, no hay chinas hoy Me saco un papelillo, me preparo un cigarrillo y una china para el canuto de hachís Saca ya la chinatron, venga ya esa chinatron, quémame la chinatron Saca un papelillo, me preparo un cigarrillo y una china para el canuto de hachís Saca ya la chinatron, venga ya esa chinatron, quémame la chinatron No hay chinas, no hay chinas hoy, no hay chinas, no hay chinas hoy La legalización, de calidad y barato La legalización, basta de prohibición La legalización, de calidad y barato La legalización, basta de prohibición ¡Arriba! ¡Qué rico! La legalización, basta de prohibición La legalización, de calidad y barato La legalización, basta de prohibición La legalización, de calidad y barato La legalización, basta de prohibición ¡Arriba! 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 La legalización, de calidad y barato La legalización, basta de prohibición La legalización, de calidad y barato La legalización, basta de prohibición Cannabis, cannabis, cannabis La legalización, de calidad y barato ¡Arriba! 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 Legalización